Hola a todos, aquí 322380, continuamos con el N-ring. Estamos en la zona de los 4 campanarios. Vamos a hacer una cosita. Que me dejé de paso. Aquí hay 4 campanarios. Que tienen los 4 portales. Y yo activé, si no me acuerdo mal, el primero. Que era este de aquí. Vamos a tomarlo. De mi modo estamos aquí. Y nos manda al principio del todo. Nos manda... Donde nos enfrentamos con un jefe. De acuerdo. Al principio del juego. No me cargue el jefe. Pero... Vamos a ver. Vamos a investigar las zonas por si acaso. Pero... Ahí hay algo. Me había pasado. Lo que por si voy a mirar otra vez todo bien. Pero en el principio del juego no podéis hacer esto. Tiene que ser cuando ya volváis. Vamos a ver. Por ahí empezamos. El juego. Pero esto no está abierto. Y aquí conseguimos. Y aquí conseguimos. Rey de halcones tormentosos. Tenemos también esto de aquí. Halcon tormentoso Dien. Vale. Esto es una... Una invocación. Y de las buenas. Vale. Invoca el espíritu del halcon tormentoso Dien. Yo siempre me quedaré con la lágrima... Mética. Que le tengo mucho cariño. Aunque tengo que probar otras cosas también por ahí. Tengo que probar otras cosas también por ahí. Vamos a ver... Otro... Cenizas de un halcón que se niega a ser invocado. Eh... Creo... Que esto... Una mesa de la gracia perdida. Una mesa de la gracia perdida. Tengo que ir hablando con la gente a ver qué puedo hacer también. Tengo que ir a la gente a ver qué puedo hacer. Pues... Tengo que hacer que te acerque. Tengo que hacer que le desplazarse tus brazos, entonces. Mira, vamos a mejor no nos falta tres para mejorar esta piedra de forja. Voy a ver como tengo la... Quiero ir más adelante por la vela luna. Ya tengo un más diez. La piedra de forja de dragón antiguo. ¿Dónde está? Ah, tú. Por favor. Es patético, lo sé, pero... Necesito pensar. Así que ya sabes, ¿verdad? Cierto. Es verdad. Mi padre me tiró, por encargar mi emociones. Por olvidar la misión. Por encargarle por ofrecerle a los perros. Mi padre... Mi padre... El Señor Gideon me ha enseñado toda mi vida. Me haría algo para él. Para ponerlo en el trono de Elden Lorde. Y aún así... Aunque no era mi intención... Me maté a él. Y yo... No puedo confiarme en el padre... Para pensar que él iba a pedir a sus hombres para hacer una tragedia. ¿Dónde está la justicia que él propone en eso? Él me dijo que si él fuera Elden Lorde... Él nunca permitiría que los perros de los perros de nuevo. ¿Era simplemente me mentiría? No. 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 ¿Cómo puedo decir eso? El padre siempre me ha dado su guía. Y ahora... Lo he perdido. Entregarle al rey de los halcones tormentosos. Es todo lo que hemos pillado. ¿Es ese ash? Puedo sentir el frío antiguo en él. Mis gracias. Los espíritus. Lo he perdido. No soy... No como Roderica. No siento la presencia de espíritus. Solo verlos. Aún... Este ash... Me recuerda a mi primer horde. Gracias. En este ash... Me recuerda a mi primer... Ya hemos hecho parte de... La... Pues de... En EFELI creo que se llamaba. Vamos a ver aquí veo. Voy a hablar también con... Estoy contenta de ver lo que me gusta. Ahora. Venga, abrázame. Pero después usaré la... Bendiciones. Tú eres así. Hablar en secreto. Después de que recibí... la calentidad y la vida... de un número de campeones... estuve... con los restos de un noble exalto... para dar a él... otra oportunidad en la vida. Para hacer eso... es el objetivo de mi ser. Pero antes de que... el noble exalto... en nueva vida... fui despertado... por la guión de la gracia... y fui detenido de mi lugar... en la vida... llame... 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 en lo que... todo eso... aún... me gustaría ser... una compañía de la muerte... así que... por favor... déjame... perderte... así... como si se haces... así... Daga desgastada. Acerca era nada. Debería tener un lugar especial en el corazón de la propiedad. Me gustaría que te... Es muy grande. Entonces, buen día a ti, mi... Así nos quitará el otro. Bien, bien. Inventario. Daga ha recibido de Fia, la consorte de los finados. Fia desea devolverse a su legítimo volpetario. Su día fue una singular arma de oro y plata entrelazados. Era desgastada y dañada por un tajo negro. Tengo cosas por ahí, eh. Tengo cosas raras. Que tengo que mirar. También tengo... Esto lo puedo entregar. Vemos. Algo más adelante. Después... La daga, no sé. Voy a ir preguntando por el agente. Voy a mirar a ver si encuentro algo. Un saludo. A ver qué encontramos por ahí. Vale. Me está diciendo que tenga cuidado. Uno de los lados. Vamos a ver a D. Vamos a ver a D. Ah... Lo he hecho por aquí. Vale. Lo he hecho por aquí. Nada. Vamos a ver... Este hombre. No lo he hecho por aquí. No lo he hecho por aquí. No lo he hecho por aquí. Ya puedo llegar a Leyndel. Entrevía. Ya tengo tres runas. Es una esfera. Ahora puedo comprar con Valaria hasta nivel 6. Eso está muy bien. Porque ya puedo subir cualquier invocación hasta nivel 6 sin problemas. Lo he encontrado por aquí. Esta es molesto. Digo la van de freestyle. Y vamos a hacer, por si da caso, me llevo las dos, me llevo las dos, que siempre va A ver, vamos a hacer una cosa que me he dejado, voy a probar de arrancó, ha muerto, tira de Roger, mira, ya tengo el equipo de Roger entonces Tres parachín, carta de Roger, vamos a ver la carta de Roger Carta de Roger, donde la tengo yo, es la minémula, se me olvidó contártelo, pero parece que D tiene un hermano pequeño, he oído que está sumido en un profundo sueño en el acueducto Cerca de la ciudad eterna de Nocron, que dice que se presentó ante el principio de la muerte, no es muy lejos de su lugar Ese es el hombre que se ve como desgastado, que lo hemos llegado a ver alguna vez, hemos estado por ahí Esto no sé si se puede abrir, creo que no, a lo mejor hay alguna manera de abrirlo un poco más tarde Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Abrimos Abrimos Ahí está la grana de Crepus Devocionario del Asesino Bueno, pues ya tengo otro devocionario que no sé a quién se lo puedo dar Y he hecho varias cosas, o sea que hemos hablado un poquito con el tema de D, con el tema de Nefeli, hemos hecho un poquito de misiones para aquí, para la mesa redonda Voy a entregar la estela de Roger, aunque yo no la use, siempre voy a probar la piedra con una espesa Voy a entregar la daga Venga, abrázame, anda A lo mejor solamente puedo hablar con ella cuando está dejándome Vale Vale No, me deja marcha, pues me tomo ya Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí Aquí hay alguien Hay que hablar para el devocionario Oferfera A de Roger Ahora tengo En un principio creo que eran las cosas o magias de Roger No lo veo, pero bueno Vamos a... A dejar el capitulo aquí Hemos ido avanzando un poquito La historia de los personajes aquí de Amistad Creo que os haya gustado el capitulo de hoy Vamos a estar con todos vosotros, el capitulo de 22 Ahora veremos Pronto Con la gente Au